¡Suscríbete al canal! 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 El pelo de agua Por tu padre me dos pedras Un beso de luz de chaca Por tu padre me dos pedras Por tu sobra, y en tu casa Por tu pedras, y en tu casa Por tu pedras, y en tu casa Y en tu casa El pelo de agua Por tu padre me dos pedras Un beso de luz de chaca Un beso de luz de chaca Un beso de luz de luna, y en tu casa Y en tu casa Un beso de luz de chaca Una flecha de luz de chaca Y en tu casa Un beso de luz de chaca ¡Suscríbete al canal! 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 Te levanto a plato, en su previvencia Otro, otro vador, de su pervote Otro, otro vador, de su pervote Todo es diferente, un ver y ver Todo es diferente, un ver y ver Otro, otro vador, de su pervote 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 Adoración será Nunca no existirá Y la vez no perder Nunca no existirá